Estamos en la estación del Mono Riel, que nos va a llevar al otro parque. Vamos a atravesar algunos, pero no tienen nada que ver con nuestro grupo. ¿Cuándo no hay frío? Sí, hay frío. Hay frío, pero ella está en el Polo Norte. ¿Quién está en el Polo Norte? ¿Didi? Señores y señores, arrancan. Mira los bebitos paticos esos que van ahí. ¡Ay, qué lindos! ¡Son bellos! ¡Se va el tren, señores! ¡Ya!